Música Palabras más con Álvaro García Música Profesor Carlos Enrique Rivas, bienvenido a Palabras más Muchas gracias, muy formal por invitarnos a este importante programa Bueno, le agradezco mucho esta visita para poder profundizar y entender un poco más este conflicto en el que están inmersos los maestros de Colombia ¿Cómo le fue hoy? Día 22 del paro, ¿qué ha pasado hoy? Último reporte No, el gobierno después de que ayer canceló la reunión que había la convocamos para el día de hoy y no había llegado el viceministro de Hacienda entonces aplazamos un poco hasta las 6 la reiniciación de la reunión ¿Cómo han sido esas jornadas de discusión en los últimos días? Bueno, pues han sido, yo diría que con mucho respeto, pero muy duras porque el gobierno insiste en que no tiene plata nosotros planteamos todo lo contrario Colombia se está ahorrando 28 billones de pesos de la guerra anual incluido este año, porque eso era lo que se producía la guerra acaban de hacer una reforma tributaria antipopular el incremento del IVA del 16 al 19, van a repatriar unos capitales acaban de encontrar un yacimiento de gas y que no hay plata acaban de hacer en el Congreso de la República un ajuste al presupuesto y nada para educación entonces nosotros preguntamos ¿qué tanto le interesa al presidente de la República y la ministra de los niños? porque lo que están diciendo es que los niños deben ir a la clase pues yo le quiero contar una cosa nosotros tenemos todos los días en la escuela 8 millones 500 mil niños con hambre, sin transporte, sin instituciones educativas adecuadas sin salas de informática, de internet sin la posibilidad de tener escenarios deportivos, culturales, teatros absolutamente nada y el estudiante, uno encuentra en el estudiante la crisis que hay en el hogar se lleva a la escuela niños con miles de dificultades niños que se le quedan dormidos a usted en el aula de clase y lo que encuentran son instituciones tristes nosotros queremos todo lo contrario la principal lucha de nosotros es que el gobierno tiene que dar más plata para el sistema general de participaciones ¿qué ha pasado con la plata con el presupuesto en Colombia para la educación? yo quiero contarle que del 2001 al 2016 hemos perdido 70 billones de pesos en educación ¿qué le estamos pidiendo al gobierno? oiga, a lo que hay del sistema general de participaciones en 10 años denos 16 billones 1.6 billones de pesos por año a partir del año siguiente esa es una fórmula que tenemos que concitar con el gobierno acordarla si no hay plata va a seguir la escuela en crisis es como un retractivo de lo que se ha perdido exactamente oiga, den una plata para ir cerrando la brecha en la escuela y para ir resolviendo los problemas de la escuela usted encuentra escuelas del siglo XIX usted no encuentra buenos pupitres en las instituciones educativas hoy he escuchado a un maestro que decía yo no tengo con qué trabajar y de mi sueldo compro cartulinas compro marcadores compro colores para los niños compro un montón de material que tiene que dar el Estado o sea, a pesar de lo escuálido y lo malo en los recursos los maestros invertimos para poder hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje un hecho concreto y real en la sociedad ¿ustedes están pidiendo plata para los maestros o para el sistema educativo? estamos pidiendo plata para el sistema educativo en el caso concreto de los docentes le estamos diciendo al gobierno como se comprometió el presidente de la república con nosotros en campaña hay una figura que se llama una bonificación por servicios prestados que la tienen todos los trabajadores del Estado menos nosotros ¿y en qué consiste? en que el trabajador que gane de un millón 500 hacia arriba le pagan el 35% por una sola vez al año y el que gane de un millón 500 hacia abajo le pagan el 50% la ministra nos acaba de hacer una propuesta del 15% excluyendo a 120 mil maestros ¿y cuál es el argumento para excluir a esa cantidad de personas? no, que porque los maestros en el paro del 2015 que somos los maestros del grado 14 que llevamos 20 años sin poder ascender porque el techo llegó hasta el grado 14 y ahí para allá no pueden pasar los maestros por más títulos que tengan entonces requerimos de un nuevo estatuto entonces ella dijo que como a esos maestros le han dado un 15% en reconocimiento y en retribución a la pérdida adquisitiva del salario y de la capacidad de seguir ascendiendo entonces excluía eso y le daba al resto de compañeros maestros ese derecho en Colombia no vamos a aceptar que el Ministerio de Educación excluya a nadie en esta lucha por los derechos de los maestros profesor, hagamos un esfuerzo por explicarle a la audiencia cómo es el escalafón de los maestros ¿cuál es el que menos gana? ¿cuál es el que más gana? bueno, ese me parece muy importante mire, nosotros tenemos tres estatutos docentes tenemos el estatuto docente 2277 de 1979 que le dio a un maestro de estabilidad laboral nos volvió profesionales de la educación nos dio autonomía y nos dio libertad de cátedra ese escalafón aún hay maestros del grado A que ganan 765 mil pesos y el maestro que está en el último grado como el caso mío ganó 321 mil 3 millones 120 mil le quiero contar, tengo 37 años de ser maestro ni siquiera me he ganado 100 mil pesos por cada año pero además de esto le quiero contar de tener 37 soy bachiller académico bachiller pedagógico licenciado en ciencias sociales especialización en docencia universitaria soy abogado tengo una especialización en derecho probatorio y soy candidato a doctorado en pedagogía crítica y educación popular de una universidad de México y me gano 3 millones 120 mil claro, me sirve para mi experiencia y para mi actividad laboral pero también para colgar los títulos en la casa y para contarle a mi nieta y a mis familiares esos son títulos en los que he hecho grandes inversiones pero no me sirve para nada pero le voy a dar otro dato ser magíster en Colombia habla entre 50 y 60 millones de pesos y usted hoy encuentra cantidad de maestros en el otro estatuto en el 1278 que arranca con 1 millón 290 mil y va hasta 4 millones 613 mil quiere que le cuente cuántos maestros hay en el grado 4D hay 12 maestros y esos maestros ganan 4 millones 613 mil pesos apenas 12 maestros de una planta de compañeros que llega a 150 mil maestros 150 mil maestros y cuál es el problema es que los maestros no pueden ascender ¿por qué? porque les están colocando un examen tan riguroso que no es lleno de pedagogía sino para otro tipo de trabajadores y el maestro el título el tiempo de servicio y la producción académica no les sirve absolutamente para nada pero le voy a dar un dato mucho más grave es que un trabajador un maestro de enganche por primera vez la vinculación en Europa le pagan 4 mil euros y un maestro en cualquier país de habla inglesa le pagan 5 mil dólares ¿y en nuestra región en América Latina ¿cómo estamos? no, por debajo somos el país también más bajo muy cercanos a los ecuatorianos pero somos los más bajos ah, pero en el resto del país la capacitación la formación la especialización y la profesionalización la paga el Estado aquí la paga el maestro hablemos un poco profesor de qué universo estamos de qué universo a qué universo nos estamos refiriendo ¿cuántos colegios cuántos maestros y cuántos estudiantes están involucrados en este conflicto? bueno, muy bien esa es una pregunta bien interesante el número de estudiantes que nosotros tenemos en Colombia son 5 millones 800 mil estudiantes ¿esos son los muchachos que ahorita están siendo afectados? no, 8 millones 500 mil estudiantes 8 millones las instituciones son 19 mil instituciones educativas y el número 200 somos 320 mil educadores en Colombia los que estamos siendo afectados por esas situaciones ¿de qué tamaño y cuál ha sido el alcance del paro que han ordenado de FECODE? bueno, este es un paro que le quiero contar que no es ordenado nosotros tenemos una estructura sindical nosotros tenemos un congreso que es la máxima autoridad se reúne cada dos años luego tenemos una junta nacional la junta nacional son los presidentes de los sindicatos de las regiones y de acuerdo al tamaño uno o dos más compañeros esa es la segunda instancia y nosotros que somos el comité ejecutivo pues nosotros tenemos que consultar para hacer un paro llamamos a los maestros les dijimos este es el pliego de peticiones que le hemos presentado al gobierno nacional que es este este es el pliego de peticiones que le hemos presentado al gobierno el gobierno cuando llegamos al punto económico no ha querido avanzar ¿qué hacemos? hicimos un gran debate y tomamos la decisión que nos íbamos a ir a un paro creímos que el paro iba a ser un paro corto porque pensamos que había voluntad política del gobierno como no ha habido voluntad política arrancamos claro aquí hay grandes implicaciones nosotros entendemos que los padres de familia cuando el muchacho está en la escuela puede tener un mayor ámbito de libertad de moverse de hacer cosas establecer pero nosotros yo le quiero contar una cosa nosotros queremos unos niños que van a la escuela y tengan alimentación y tengan transporte y tengan siquiera la posibilidad de un escenario donde hacer deporte nuestros estudiantes viven en instituciones educativas asignadas en el mundo se ha dicho que se llama la capacidad instalada ¿sabe cuál es la capacidad instalada? dos metros cuadrados por cada estudiante y nosotros tenemos aulas de clase con 30 40 50 y 60 cuando usted tiene más de 30 estudiantes no tiene tiempo sino de cuidarlo no tiene tiempo de enseñarles en los países que están hoy en la OCDE el promedio de estudiantes por docente son 12 y 13 en Colombia si cogemos la masa de los estudiantes la dividimos por los profesores da 26.5 pero la realidad no es esa la realidad es que tenemos un mayor número de estudiantes en las aulas de clase es lo que nosotros decimos si tenemos un menor número de estudiantes mejores condiciones la educación se vuelve personalizada y los procesos de enseñanza aprendizaje se vuelven más ricos usted puede discutir más con el estudiante usted puede compartir más con el estudiante usted puede como decía Freire la educación tiene que ser dialógica tiene que ser dialogada y si yo la puedo dialogar con mi estudiante por supuesto que voy a formar un ser humano libre, democrático consciente pero si le enseño al estudiante y le pido las cosas de memoria como quiere la orden que lo hagamos con las pruebas saber y las pruebas PISA en Colombia hay un fenómeno que a nosotros nos asusta yo quiero que usted me hable un poquito de eso que acaba de mencionar ese compromiso que tiene Colombia con la OCDE de las pruebas saber y de las pruebas PISA como se relaciona con toda esta conflictividad en el sector educativo es que tiene relación si claro tiene toda la relación del mundo nosotros lo que hemos planteado es que los temas de calidad de la educación tienen mucho que ver con las condiciones reales de las instituciones educativas y con el ambiente escolar que allí se ve la OCDE tiene en los países donde le acabo de decir 12 y 13 estudiantes tienen muchas mejores relaciones cada institución educativa tiene por supuesto todo el componente tecnológico aquí entregan tablas y computadores donde no hay internet ¿no es cierto? y donde no hay energía eléctrica entonces ¿qué es lo que pasa? el gobierno dijo vamos a inventarnos una cosa se llama derechos básicos de aprendizaje y sobre usted tiene que enseñarle al estudiante lo que dicen los derechos básicos de aprendizaje a cada uno porque de ahí le hacen una evaluación de lo que usted le enseña o sea el maestro se vuelve instrumental el maestro tiene que enseñar lo que va a preguntar la OCDE a través de Colombia en las pruebas a ver así no se evalúa el conocimiento y el saber el conocimiento y el saber de nosotros es diferente entonces ¿qué ocurre con el maestro? pues el maestro se prepara entonces para enseñarle a los estudiantes a cómo contestar esas pruebas pero el docente de hecho ya le ha enseñado a los maestros cuáles son las preguntas que van a hacer ahí para nosotros ir subiendo el rating en lo que tiene que ver con las pruebas con las pruebas saber y con las pruebas PISA bueno esa es una desgracia nosotros creemos que en Colombia esas no son las condiciones para poder nosotros medir lo que tiene que ver con el conocimiento y con el saber de nuestro estudiante ni las pruebas pueden estar sujetas a lo que diga la OCDE sino que las pruebas tienen que ver con unos propósitos curriculares ¿no es cierto? con unos conocimientos específicos a usted no le puede colocar límite al conocimiento y al saber porque si usted encuentra un estudiante que es capaz que es valioso que es brillante pues usted tiene que hacerle actividades de profundización para que ese estudiante se vaya pero el estudiante que tiene dificultades pues usted tiene que dedicarle más tiempo imagina como usted con un curso de 40 donde 15 estudiantes tienen dificultad ¿cómo hace usted para dedicarle tiempo a esos 15 muchachos cuando tiene un entorno de 40 que son su responsabilidad? Profesor le invito a que hagamos una pausa para seguir hablando sobre este tema tan importante para todos los colombianos Profesor volvamos un poco al tema que usted mencionaba en la primera respuesta que tuvimos en esta conversación y es el tema de la plata que es lo que hay de fondo en esta discusión el presidente Santos ha dicho dos veces públicamente que hay un grave problema y hay un asunto que es real y es que no hay plata para atender digamos un requerimiento de este tamaño por parte de los maestros en este momento su posición con respecto a eso ¿cuál es? ¿y cómo conecta usted este tema de los maestros con otros escenarios de conflictividad similar que hay en Colombia? le voy a mencionar el tema de Buenaventura y de Chocó bueno pues yo quiero decirle que nosotros tenemos un reclamo al Estado y al gobierno cuando hubo bonanza petrolera y el barril valía 100 dólares y el dólar estaba estabilizado teníamos unos buenos recursos y nunca se pensó en los trabajadores ni en la educación siempre se le tiró salvavidas al sector financiero sector financiero que nunca pierde jamás pierde y entonces hoy cae y la reconocemos hay una crisis en el mundo por el tema del costo del barril del petróleo y el dólar está disparado porque tenemos que pagar esas consecuencias en otros trabajadores aquí si hay recursos mire yo le pregunto una cosa tenían la plata dispuesta para poder levantar el conflicto del Chocó claro que no y al Estado le tocó invertir que van a hacer con Buenaventura le toca pero mire como el gobierno deja de ir acrecentando los conflictos o sea yo estuve en la Guajira y le digo me da grima me da tristeza que una maestra en un pozo de agua esté echando la lama para poderle sacar el agua a los niños y poderla hervir y poderle darle a los niños en el siglo XXI un país que ni siquiera le responde por el agua potable a los niños ah le voy a contar una cosa ese es un tema de discusión con el gobierno en la canasta educativa la canasta educativa tiene cuatro componentes accesibilidad que tiene que ver con gratuidad y obligatoriedad el segundo es alimentación estudiantil pero le voy a decir una cosa además de accesibilidad el segundo tema que es muy importante para nosotros tiene que ver con el tema de jornada única pero además de jornada única también tenemos otro tema muy importante para nosotros que es la alimentación para los niños y una deuda histórica que se tiene pero le voy a contestar a usted con relación a los conflictos nosotros no quisimos coordinar los conflictos sociales en Colombia no quisimos tenemos la capacidad suficiente yo le decía que teníamos una estructura luego llega FECODE y en cada departamento hay un sindicato y en cada municipio hay un sindicato y en cada vereda tenemos un sindicato nosotros no es sino como hicimos ayer mandamos una circular diciendo que el próximo viernes los maestros se deben de venir a pie para Bogotá nos vamos a quedar en Bogotá ya todos los maestros están alistando y eso va a ocurrir claro eso va a ocurrir los maestros están alistando su moral están alistando sus botas sus tenis nos venimos para Bogotá porque si el presidente de la república no nos tiene en cuenta pues yo le digo una cosa en Colombia la educación tiene que volverse agenda pública no puede ser que la educación tenga importancia cuando los maestros hacemos paro aquí hay políticas de gobierno aquí no hay políticas públicas de estado no hay y un país que no tenga políticas públicas de estado pues no tiene la posibilidad de desarrollar su sociedad su economía de sus índices de desarrollo social y de convivencia entonces nosotros le decimos al gobierno oiga nosotros hubiéramos podido haber coordinado los conflictos pero creemos que no podemos echarle tanto sebo al candil tenemos sus problemas el gobierno creó darnos la bonificación una nivelación salarial para el 2020 y 2021 no son recursos de ahora son recursos a posteriori el gobierno está diciendo que no tiene plata y le acaban de meter un carro tanque del tamaño del ministerio de educación lleno de gasolina a este conflicto diciendo que le van a quitar a los maestros unas primas extralegales que se ganan hace 40 años y que hacen parte de su salario bueno el gobierno quiere generar aquí un conflicto inmenso nosotros tenemos que defender nuestros intereses tenemos que dignificar la profesión docente miren nomás los salarios que le digo un maestro se gasta un maestro se gasta haciendo un doctorado casi 200 millones de pesos ¿sabe cuándo lo recupera? nunca con esos salarios y el maestro ¿qué hace? en préstitos bancarios para poderse ah lo que pasa es que el maestro entonces se dedica a ir a trabajar con una universidad y se dedica a trabajar con un colegio privado y entonces el maestro desatiende parte de su producción intelectual en la escuela que la hace muy bien ¿sí? pero tiene que mirar cómo se rebusca si el maestro estuviera dedicado a lo que le corresponde y le dieran los recursos pues hay que hacerlo nosotros tenemos que complementar nuestro salario tenemos familia tenemos hijos les damos formación también ¿y cómo lo hacemos? pues nos toca arañar para poder tener unas mejores condiciones de vida ¿cuál es su posición con respecto al tema de la jornada única que usted lo mencionó ahora? bueno nosotros creemos en la jornada única desde 1967 cuando Carlos Lleras Restrepo por el problema del hacinamiento consideró colocar las dos jornadas nosotros nos opusimos nosotros creemos que debe haber jornada única pero con condiciones un número reducido de estudiantes por docente alimentación para los estudiantes transporte para los estudiantes excelentes instituciones educativas material didáctico tecnología de punta así es como nosotros ah pero además le quiero decir una cosa no basta con que la jornada única sea la ampliación de la jornada porque en la jornada después de la académica no debe haber más de lo mismo el estudiante va a aprender arte cultura ciencia deporte para poder formar un ser humano integral no formar un estudiante para que simplemente conteste unas preguntas y ese es el otro cuento en Colombia al muchacho que le va bien del grado 11 en las pruebas a ver no es cierto lo que le dan es un aplauso porque no tiene la posibilidad de ingresar a la universidad este gobierno se ufana de una política que llama ser pilo paga ¿eso ha funcionado o no? no eso no ha funcionado 37 mil estudiantes de un universo inmenso estudiantes que pasa de los 700 mil estudiantes para llegar a la universidad y los cogen eso es un negocio y los ponen en las universidades privadas no en las universidades públicas ser pilo paga podría tener hoy 200 o 300 mil estudiantes si los colocan en las universidades públicas porque es mucho más barato la educación pero no es un negocio con las universidades privadas en Colombia profesor ¿de qué tamaño es el problema de los maestros provisionales? de 50 mil maestros más o menos provisionales estos maestros son maestros que cuando fallece un maestro cuando se retira un maestro cuando va faltando planta de personal los van vinculando por provisionalidad y los salarios que ganan estos compañeros son salarios que no se corresponde con su formación no tienen estabilidad laboral en cualquier momento ese maestro puede ser puede ser ubicado otro maestro que necesite entrar al lado o que sea amenazado o que venga de otra región y ese maestro se va volviendo una caja menor y lo va a entrar lo sacan y ahora el gobierno se inventó una vaina que se llama el banco de la excelencia o sea le quitó la potestad a los alcaldes y gobernadores de nombrarlo y se lo llevó para la nación nosotros hemos dicho trasladaron la politiquería desde la región y la colocaron en la nación claro pues ahora los políticos van es donde la ministra a decirle que en el banco de la excelencia hay varios maestros que se los nombre para su respectiva región pero le voy a decir cuál es la desgracia con los maestros provisionales es que son 10 meses y el gobernador o el alcalde o quien los nombre le va y le ayuda al político y le nombra al político por 10 meses con 5 maestros que los nombra cada uno de a 2 meses y a donde está la continuidad donde está la calidad de la educación y el gobierno dice que no tomo los responsables de eso el responsable de la calidad de la educación es el estado un estado que no cree en la niñez y en la necesidad de formar seres para el mundo cuál es la importancia de la conectividad que los estudiantes se conectan con el mundo conocen el mundo van más allá de su entorno aquí no hay esa posibilidad ese tema de los maestros provisionales está incluido en esta discusión está incluido en esta discusión y que aspiran ustedes a resolver al final en ese asunto en particular nosotros lo que estamos planteando es que se le mantenga a los maestros la provisionalidad que si el maestro es reemplazado por otro maestro que ese maestro cuando falte un docente o cuando un maestro sea retirado a ese compañero lo tengan en cuenta y lo enganchen pero voy a decir peor lo de los maestros exnoeducadores porque los exnoeducadores ni siquiera tienen estatuto docente los provisionales los del 12 de 38 y los del 22 de 37 tenemos estatuto docente la corte constitucional dijo que a esos maestros tenían que vincularlo al estatuto docente del 22 de 37 y los gobernadores no han querido ¿cómo lo vinculan? lo vinculan como maestro sin escalafón lo vinculan de manera ilegal ¿cómo le pagan su salario? con el título que tenga el maestro en ese momento no más o sea que esos maestros tienen mucha más desgracia laboral que el resto de trabajadores su opinión sobre la manera en que la ministra ha llevado este diálogo con los maestros en el paro que ya completa 22 días pues creo que haya habido altibajos la ministra de educación ha brindado opiniones que no son ciertas ha dicho que FECODE no quiere negociar que nos han presentado propuestas claro que nos han presentado propuestas es como cuando usted va a ir a comprar un pan y el pan vale 20 mil pesos y usted va a negociarlo con el señor porque el señor no tiene como venderlo y usted empieza él le dice se lo dejo por 15 pesos usted le dice no le doy 8 el tipo le dice no se lo dejo en 13 y usted le dice le doy 8 con 50 8 con 75 8 con 90 así han sido los movimientos del gobierno nosotros tenemos propuestas que le hemos presentado al gobierno y el gobierno camina al ritmo según ellos de no tener recursos y de no tener plata pero le voy a decir una cosa ninguna de las peticiones que le estamos haciendo al gobierno son para este año la mayoría arrancan el año entrante en lo de la prima de la bonificación por servicios prestados estamos diciendo al gobierno pactemos un porcentaje y dividámoslo en tres años estamos brindando una oportunidad al gobierno entendemos la realidad política del gobierno la situación de carácter económico y el gobierno no nos presenta propuestas ojalá lo haga usted supo que ayer se suspendió la negociación porque el gobierno conoció el comunicado que nosotros le mandamos a los maestros para que desde mañana empiecen a venirse para Bogotá se pusieron disgustados se levantaron de la mesa quedaron de convocarnos hoy y efectivamente nos convocaron hoy y hoy vamos a ir a trabajar FECODE tiene posibilidad objetiva clara de negociar de concertar pero no vamos a concertar lo que el gobierno nos diga ni nos vamos a dejar humillar del gobierno yo prefiero y le digo desde acá a los maestros si vamos a hacer una mala negociación es preferible no hacer ningún tipo de negociación porque somos trabajadores de la educación somos intelectuales somos profesionales y nos merecemos un tratamiento serio por parte del Estado hacia nosotros ¿qué le dice usted a los padres de familia que están viendo cómo pasan los días y el tema no se resuelve sobre cómo ese tiempo se va a recuperar para sus niños? bueno yo quiero decir a los padres de familia que hay que tener paciencia que nosotros vamos a responder por los contenidos programáticos como siempre lo hemos hecho porque nosotros tenemos ética y porque creemos que los estudiantes son el epicentro de esta pelea para nosotros y le decimos a los padres de familia ayúdenos porque es indiscutible que es mejor que los estudiantes vayan a la escuela con mejores condiciones a que los estudiantes vayan y tengan desafortunadamente esas dificultades en la escuela al niño no le gusta la escuela pública porque la escuela pública es triste porque la escuela pública no le permite oportunidad usted ve la alegría de los niños cuando se sientan frente a un computador o a una tabla donde tienen la oportunidad la manera como juegan con la virtualidad como acceden al conocimiento como discuten con el maestro pero son pocos o esos niños que encuentran una escuela bonita con campos deportivos con escenarios ese estudiante no se quiere ir de la escuela y menos se quiere ir de la escuela cuando le garantizan la alimentación eso es una de las cosas de los tres últimos gobiernos anteriores a este en Bogotá así tengan todas las dificultades políticas que sea en el caso de Garzón en el caso de Moreno y en el caso de Petro les garantizaron alimentación transporte kits escolares y vaya a mire usted las instituciones en Bogotá para que vea la belleza aquí hubo inversión del Estado así es que queremos nosotros nosotros no queremos macro colegios nosotros queremos instituciones educativas entre 1500 y 2000 porque el resto es industrializar la educación cuando usted tiene instituciones educativas que tienen 5000 estudiantes que son mucho más grandes que algunos municipios en Colombia creemos que no es conveniente porque se pierde el control y el contacto con los estudiantes finalmente usted como pasó del aula al sindicato y por qué ah bueno yo soy dirigente desde 1973 yo tuve unos excelentes profesores que me enseñaron a ser rebelde a ser un buen estudiante pero a construir mi propio conocimiento y mi propio saber no basta con que el profesor le entregue al estudiante cosas sino le enseña a razonar sobre el conocimiento y el saber no basta que usted me entregue un conocimiento yo debo sobre el conocimiento construir mis propios referentes luego fui dirigente estudiantil en el movimiento universitario y cuando llegué al sindicato trabajé 5 o 6 años en el aula luego fui al sindicato luego regresé al aula yo he sido profesor de primaria de secundaria y profesor universitario luego fui presidente del sindicato y de presidente del sindicato di salto a la federación esta es una carrera que se hace aquí no llega cualquiera aquí hay que hacer una construcción desde lo local lo departamental y luego lo nacional todos los 15 compañeros ejecutivos tenemos ese perfil ¿qué le enseñó el mejor profesor que usted ha tenido en su vida? democracia y a construir un patrimonio de dignidad yo le voy a decir una cosa yo tuve un profesor que en una oportunidad en una discusión filosófica me dijo yo en esa época era maoísta y tuvimos una discusión yo recuerdo una frase de mao que sea que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas de pensamiento y el profesor me dijo explíqueme eso porque eso es un cliché yo por fortuna había leído bien a mao ¿cierto? y le hablé a él y mi hijo ¿sabe qué? nunca se encasillen cosas tenga la posibilidad de tener un conocimiento universal nunca crea en el primer conocimiento que le dan y creo que eso hemos hecho ese es el tipo de escuela que queremos un tipo para la democracia para la libertad para la discusión que el estudiante sea capaz de levantarle la mano y decirle profesor yo no estoy de acuerdo con eso y que yo pueda razonar con el estudiante es el tipo de estudiante que queremos no queremos estudiantes memorísticos porque el estudiante que es memorístico no es capaz de razonar y no es capaz de enfrentarse a los problemas de la vida bueno profesor gracias por haber aceptado esta invitación esperamos que esto se resuelva para bien de todos los colombianos muy pronto bueno muchas gracias muy formal palabras más con álvaro garcía chau